Muy buenos días, les doy las más queridas bienvenidas a esta sesión de la Comisión de Edilicia, sesión número 36 de la Comisión de Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido al secretario técnico, tomele la asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Muy bien, tenemos siete de ocho. Por tal motivo, son valiosos acuerdos de esta comisión. Y siendo las 12.41 del día de hoy, damos formalmente apertura a esta reunión hoy día lunes 29 de abril del 24. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, Presidenta. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Asunto relacionado para la elección de la persona de nuestro municipio que será reconocida en el evento Galardón al personaje Alteño 2024 el próximo 21 de mayo. en el municipio de Valle de Guadalupe. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Pregunto a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Manifestad levantando su mano, por favor. Aproba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número tres. Asunto relacionado para la elección de la presea de nuestro municipio que será reconocida en el evento Galardón al personaje Alteño 2024 el próximo 21 de mayo en el municipio de Valle de Guadalupe. Es cuanto. Bien informarles que año con año se lleva a cabo a nivel regional, el Consejo Regional de Turismo nos pide al municipio que en esta comisión se elija a una persona que haya aportado el desarrollo turístico de nuestro municipio y tenga una participación importante en el mismo, para lo cual se hizo una convocatoria por parte de la oficina de la Jefatura de Turismo y hubo cuatro participantes de los cuales ya en una mesa de trabajo y elección se determina que el galardonado para el personaje Alteño es el licenciado Eulogio Maldonado García. Si están de acuerdo, manifestarlo levantando su mano. Abstenciones. Gracias. Se aprueba con seis abstenciones y un voto, perdón, seis votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Perdón, adelante, la escucho regidora Rebeca. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenas tardes a todas y todos con tu anuncia. Me hubiera gustado que antes de proceder a la votación hubieran abierto un espacio para la discusión, más allá de que efectivamente hace unos minutos tuvimos una mesa de trabajo para poder comentar, posicionarnos o cualquier situación que como miembros de este órgano colegiado tenemos derecho. Y bueno, en este sentido, dado lo comentado en la previa, en la mesa de trabajo, en algo, más que en un intento de mesa de trabajo, nuevamente, como lo hemos mencionado, una vez más, bajo nuestras facultades legislativas, invitarlos a sentarnos, a trabajar en una propuesta de reglamento que contenga las bases para otorgar nominaciones, premios, precios, reconocimientos o asignaciones de nombres a espacios públicos por el gobierno municipal. Porque siempre, o al menos en lo que ya llevo aquí, que se han sido como cuatro o cinco reconocimientos de diferente índole, es una cuestión meramente, pues a los tumbos, ¿no? No, no queda claro cuáles son las reglas. Es una cuestión no muy clara, al menos para mí, de cómo se otorgan estas nominaciones. Si bien celebro que se abran las convocatorias a público general para que se presenten las propuestas, al final es una cuestión muy discrecional por parte de nosotros, entonces, nuevamente, invitarlos a que no nos llegue la propuesta de instrumento por parte del maestro César, que tuvo a bien proponer o a comentar en una comisión que él tenía una propuesta para efectivamente ya no hacerlo de manera discrecional, sino tener claras las bases de lineamientos para otorgar este tipo de reconocimientos o premios. Entonces, invitarlos a que hagamos nuestro trabajo, a que nos sentemos, a elaborar, a pensar y a proponer un instrumento para este tipo de nominaciones o premiaciones. Es cuanto. Gracias, regidor Rebeca. Quiero comentarles que sí nos explicó el jefe de turismo. Las bases no las estructuramos en esto, sino la convocatoria del Consejo Regional de Turismo nos estipula los indicadores de cómo se debe reconocer o más bien seleccionar al personaje. De ahí se hizo la convocatoria, además de aportaciones de usted misma, regidora. Si me permiten dar la voz a nuestro jefe de turismo. Sí, levanten su mano, por favor, para que nos dé la instrucción. Adelante, licenciado Carlos Jiménez, bienvenido. También se encuentra con nosotros Abraham Flores, director de Promoción Económica. Gracias por estar aquí. Escuchamos, licenciado Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En la última comisión, número 35, se presentó para que se apruebe y en su caso se publiquen la convocatoria al galardón al personaje alteño en su edición 2024, de la cual se les explicó cuáles iban a ser las reglas de operación y se les envió cuáles eran las bases para que a su vez se aprobaran y se publicaran. Precisamente el jueves 25 se publicó a los medios de comunicación y se estuvo atendiendo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en la oficina de turismo y por medio de correo electrónico, lo cual solo llegaron cuatro propuestas, las cuales se presentan a esta comisión para que ustedes decidan cuál es la mejor propuesta para recibir el galardón. Muchas gracias. Gracias, licenciado Carlos Gutiérrez, adelante, perdón, Jiménez. Adelante, regidora Mireia, la escuchamos. Bueno, nada más me gustaría comentar, antes de iniciar la comisión estuvimos en una mesa de trabajo donde todos los que estábamos en esa mesa de trabajo estuvimos de acuerdo en analizar y discutir las solicitudes que llegaron a esta convocatoria en la mesa de trabajo para determinarlo ahí y ya nada más autorizarlo. Fue un acuerdo de los integrantes de la comisión que tuvimos previo a la mesa de trabajo. No se está cometiendo o saltando ningún paso o haciendo algo indebido. Es cuando. Gracias. Adelante, regidora Rebeca, la escuchamos. Gracias, presidenta. Bueno, en cuanto a esas interpelaciones, primero quiero decir que efectivamente de parte del director de promoción económica se nos hizo llegar el acta del Consejo de Turismo de los Altos de Jalisco, que tiene verificativo, que tuvo verificativo el 29 de marzo de 2024, en el que efectivamente no establece ningún lineamiento, si nos platicaron que se había vertido a manera de comentarios en esa sesión, nos lo hicieron saber precisamente en la comisión pasada, pero el acta en sí mismo no establece esos lineamientos. Efectivamente, confirmo que dentro de la comisión pasada determinamos, platicamos y propusimos a la mesa algunos criterios que debía contener esa convocatoria. Los comentarios que yo abierto ahora en esta comisión son la razón precisamente de que determinamos, votamos efectivamente esos lineamientos para emitir esta convocatoria. No obstante, como lo comentó la mesa de trabajo, tanto la regidora Rosa Adriana como la regidora Yuli, las bases hablaban sobre indudablemente haber contribuido a la promoción y desarrollo turístico y estábamos discutiendo en aprobar otras propuestas que no tenían nada que ver y estaban efectivamente, si bien al final por comentarios de ambas regidoras que acabo de mencionar, se votó por el señor Maldonado, se pretendía votar por alguien que claramente no cumplía los requisitos de la convocatoria. Entonces, en esa razón son mis comentarios, no son comentarios en temas de confrontación, al contrario, son comentarios en pro de cuatro comisiones que ya lo hemos tenido en la presencia 30 de abril, el reconocimiento al hijo ausente, también lo tuvimos para la convocatoria del día de 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer, lo tuvimos ahorita para el galardón al personaje alteño y creo que por ahí se me escapa otro que estuvimos viendo en comisiones y lo hemos reiterado que nos faltan esas bases, nos falta ese instrumento para ser más claros, transparentes y rendir cuentas cómo otorgamos galardones o reconocimientos a la ciudadanía. Es cuanto. Bueno, le escuchamos, gracias, regidora Rebeca, le escuchamos, regidora Rosadena, adelante. Bien, entonces, pensé que se adelanta la mano. Sí, comentarles que lo único que nos pide el Consejo Regional de Turismo y lo dice en su oficio, haber contribuido a la promoción y desarrollo turístico de su municipio. Entonces, esa es la base en la cual nos basamos. Y bueno, pues felicitar al licenciado Eulogio Maldonado por ser el selecto por esta comisión, invitados todos para el 21 de mayo a la celebración en Valle de Guadalupe para entregarle esta presea que es el personaje alteño y pues agradecer su asistencia y participación en esta convocatoria. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Bien, pues a no ver ninguno, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien, siendo las 12.51 minutos del día de hoy, damos formalmente clausurada esta comisión edilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Gracias por su tiempo y participación. Buen día. Gracias.